Grupo de Oro Presenta Bueno, pues en primer lugar Un honor Servirle a los morelianos Morelia Representa Una gran parte de mi corazón He trabajado por Morelia Mucho tiempo Y bueno, pues también una gran responsabilidad Porque En esto de la equidad de género Que aprovecho yo para Reconocer Y honrar a todas las mujeres Que me abrieron camino Pues una gran responsabilidad De que sé Que en esto Tendría yo que hacer las cosas bien Para seguir abriendo el camino A otras mujeres Que seguramente tendrán Muchas aspiraciones de servir Sabe que de llegar a ser senadora de la república Tendrá que trabajar muy duro Para llevar el bienestar ofrecido a muchas familias Michoacanas, quienes en su gira proselitista A su paso, desesperadamente Le piden empleo En esta campaña En lo personal A mí se me ha ido creando Como una dualidad de sentimientos ¿No? Primero, pues Uno como candidato Es muy satisfactorio encontrar Que es bien recibido Y el apoyo de la gente Y el apoyo de la gente Eso, pues Obviamente a cualquier candidato Lo estimula Pero está la otra parte Donde se va creando Interiormente Un compromiso Social Un compromiso Muy fuerte Con ellos Es decir Tengo que trabajar Tengo Que hacer Que mi trabajo Tenga resultados Para que esta gente Tenga una mejor calidad de vida Son diversas las situaciones Que la llevan a la reflexión Como los complicados momentos De inseguridad Por los que atraviesa Michoacán Donde es necesario Que todos Como una sociedad Retomemos los valores Que ya al grado de la extinción Han robado la libertad De la sociedad Y sobre todo La de los jóvenes Incluyendo por supuesto La de su hijo De 17 años de edad Con quien tiene Un gran compromiso Y quien es su principal crítico Quienes somos mamás Lo entendemos Me preocupa mucho El futuro Y el entorno En el que se está desenvolviendo Este medio De mi hijo De muchos De muchos jóvenes De los cuales Pues Yo siento un gran compromiso De trabajar Por ellos De luchar Porque Tengan Un mejor horizonte De su vida Es una mujer Que tiene el pleno apoyo Y respaldo De los suyos Quienes se sienten Orgullosos Por sus logros Necesitamos trabajar Y hacer Un gran alianza Todos 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 Los ciudadanos Todos los habitantes De este Michoacán De este México Por los valores Debemos infundirles A nuestros jóvenes Y a todos El respeto A esos valores Universales De la lealtad De la honestidad Del cumplimiento Del respeto De la disciplina Yo creo que Es una gran cruzada Y un gran compromiso Que todos debemos tener Con imágenes De Víctor Saldaña E información De Marta Flores Agencia Cuadratín De Marta Flores 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 Gracias.